Cuando llega el verano piensas en estar bronceado y en ese romonce de verano. En hacer más excursiones en avionces y en darte un chapuzonce con los amigonces. Cuando llega el verano piensas en el veranonce. Vuelve el extra de verano de la once. El 15 de agosto, 20 millonces. El verano es de la once. Ay, el onceano.